El aplauso para Marshall, Marshall. Papito, increíble. Yo te digo, hasta ahora no me explico cómo lo has llegado a la final, pero acá estamos. Opinión de nuestro jurado. Bruno, por favor. 9, Paloma. 10, MC. Mirko te puso... Ay, el... Por favor, manda a tu derecha. Él hoy se enfrenta a alguien que descuide el camino a más de 700 participantes para poder ser el artista del Año del Conejo. Señores, ella es... ¡Shira! 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 Con un deseo encarnado, con tus faroles por ojo me miraste de costado. Yo tengo el sol amarrado, pero los sueños flotando, desorbitados. Si yo te conocí entre pantallas, tú te reías de unas puertas que hablaban. Yo aprendí a sentir de lejos. Yo aprendí a sentir de lejos, era el año del conejo chino. Vamos a bailar sin miedo, contigo yo me atrevo. No sé si estoy despierto, todas las flores crecen en el fuego, crecen en el fuego. Tú me gustas china, charapa, yo quiero hacerte cucharita, calata. Te quiero dar cariño animal o una flor espiritual, un caramelo ilegal. Jugar a lo prohibido, crecer contigo, contemplar lo vivido. Y que pase lo que tenga que pasar, yo no te quiero arrastrar conmigo. Creo que a ti te puedo esperar, o volver a empezar. Vamos a bailar sin miedo, contigo yo me atrevo. Despréndete del suelo. Vamos a bailar ligero, contigo me la creo. No sé si estoy despierto, no sé si estoy despierto. Todas las flores crecen en el fuego, crecen en el fuego. Vamos a bailar sin miedo, contigo yo me atrevo. Despréndete del suelo. Vamos a bailar ligero, contigo me la creo. Despréndete del suelo. Todas las flores crecen en el fuego, ellas crecen en el fuego. 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 Let's go baby El año del conejo Causatun World El ganador es... ¡Chila! ¡Qué lindo! ¡Chila! ¡Señor de Curao Bento! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!